Gracias Jorge por la presentación y gracias a todos por la invitación y por la asistencia. Yo soy Osune, una de las hematólogas del Niño Jesús y os voy a intentar explicar de forma más didáctica posible lo que ha recorrido la terapia génica en el mundo de distintas anemias congénitas. Vosotros quizás esperabais algún mes sino de la terapia génica al respecto como puede ser Julián Sevilla o Juan Bueren. Hoy os viene aquí una servidora del banquillo pero siempre lista un poco para intentar hacer el mejor partido posible. Entonces, ¿cómo vamos a empezar un poco a desglosar este temario? Bueno, pues lo primero va a ser importante hacer una introducción para centrarnos de qué vamos a hablar o qué son esas anemias congénitas, ¿vale? Conceptualmente. También vamos a introducir lo que es la terapia génica, las formas de hacer terapia génica que tenemos y cuál es la metodología, ¿vale? Y una vez hayamos hecho esa introducción vamos a dar paso a los resultados más novedosos que tenemos aplicados en estas cuatro enfermedades, ¿vale? La trepanocitosis, talasemia, el déficit de piruvatoquinasa o la anemia de Fanconi. Concluiremos un poco la exposición con algunas lecciones aprendidas y con alguna reflexión o conclusiones. Pues bien, nuestro punto de partida va a ser la anemia congénita. ¿Y qué es la anemia congénita? Bueno, pues la anemia congénita va a ser una anemia que viene determinada desde el nacimiento, ¿vale? Tiene una base genética, una alteración genética que condiciona esa enfermedad. Se puede clasificar de mil maneras. Yo os presento esta clasificación porque va a ser útil para hablar de las tres patologías que vamos a hablar, ¿vale? La primera hemos dicho que van a ser las hemoglobinopatías, ¿vale? Donde vamos a tener, como veréis a continuación, la alteración en la hemoglobina, esa proteína que, como nos ha contado Lucrecia, transporta el oxígeno, ¿vale? Luego vamos a dar el paso a algún déficit enzimático, el más frecuente, el déficit de piruvatoquinasa. Estas van a producir estas anemias hemolíticas. Y al final de la charla vamos a hablar de un síndrome que va un poco más allá de una simple anemia, ¿vale? Es un síndrome de fallo medular congénito. ¿Pero qué tienen todas en común? Que son congénitas, es decir, tienen una base genética y además son monogénicas, enfermedades monogénicas. Un único gen responsable, ¿vale? Es el que condiciona toda la patología en estos pacientes. Eso es ideal para utilizar esta herramienta terapéutica, la terapia génica. Pues bien, ¿qué es la terapia génica? Pues es una técnica experimental que trata de utilizar genes para tratar enfermedades que tienen una base genética. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues es una tecnología muy avanzada que a grosso modo trata de insertar una copia normal de ese gen defectuoso que tenemos o modificar el defectuoso existente, ¿vale? Por tanto, tendremos distintas formas de hacer la terapia génica. Y me diréis, ¿cómo corrigiendo una única célula somos capaces de corregir una enfermedad, verdad? Bueno, pues en la hematopoiesis eso se hace gracias a que esa corrección la hacemos en la célula madre hematopoietica, ¿vale? Esa célula madre con la información corregida de manera artificial la va a transmitir a toda su progenie, de modo que se va a reinstaurar una hematopoiesis teóricamente sana, ¿vale? Y como hemos introducido ya, tenemos varias formas de hacer terapia génica. Yo os hablaré de las dos más frecuentes en el presente, ¿vale? Que son la terapia génica de adición, que lo que hace es introducir una copia del gen normal, dejando el gen defectuoso ahí en la célula, pero lo compensa con una copia normal. Otra forma de hacer, la segunda más importante en el día de hoy, es la edición génica. En este caso, lo que hace es reparar la existente de alguna manera. Luego hay más formas que los dejaremos para otra ocasión, ¿vale? Entonces, ¿cómo esta idea teórica pasa a ser una realidad? Bueno, pues esto sería el esquema global de cómo hacemos una terapia génica de adición. Es decir, en este caso, hemos dicho que tenemos un paciente, ¿no? Con una enfermedad monogénica, o sea, que el propio paciente es su propio donante. Ya nos han introducido, ¿no? Que tendremos que sacar las células madre hematopoieticas que anidan, ¿no? En la médula de la, en la fábrica de la sangre, ¿vale? Mediante los procesos que se conocen como movilización para que salgan a las vías periféricas, ¿vale? Para que me entendáis, mediante los procedimientos de aféresis. Y todo ese producto que conseguimos lo vamos a purificar primero, ¿vale? Como veis aquí, para quedarnos únicamente con la célula diana, la célula madre, ¿vale? Hematopoietica. Eso se va a llevar a un laboratorio experto experimentado donde lo van a modificar genéticamente. Y para eso, en la terapia génica de adición, lo primero que necesitamos es un transportador de esa información, un vector, vector, que en este caso va a ser un vector lentiviral. Ese virus va a introducir en esa célula diana, nuestra célula madre, la copia corregida, el gen normal. Eso es lo que se conoce como transducción de esa célula. Y esa célula corregida se va a reinfundir al paciente. Como veis, aquí hay un último punto, ¿vale? Ese paciente hay que prepararlo antes de recibir esas células. Es lo que conocemos como acondicionar al paciente, ¿vale? Mediante quimioterapia. Esto sería un poco la idea global de terapia génica de adición. Y entonces, ¿qué es la edición? ¿Cómo se hace la edición? Bueno, pues la edición consiste, como hemos dicho, en modificar lo existente. Ya no introducir uno nuevo, sino modificar. Y para eso utilizamos lo que conocemos a día de hoy como las tijeras moleculares, ¿vale? Esto sonará, ¿vale? Porque ha sido una revolución científica, como os enseñaré a continuación, pero básicamente lo que hacen estas tijeras que van predestinadas a cortar en un punto concreto nuestra cadena DNA, ¿vale? Y cortando ese punto concreto, la propia célula tiene una maquinaria, herramientas para corregirla de una forma correcta, ¿vale? O sea, que son tijeras moleculares que cortan en un punto concreto y que nuestra célula es capaz de corregirla. Y como os digo, esto ha sido una revolución científica, ¿no? En los últimos años, demostración de ello es que el premio Nobel del 2020 de química, ¿vale? Fue dada a estas dos investigadoras por desarrollar esta metodología. Pero me gustaría hacer mi pequeño homenaje a Francis Mójica, que es un microbiólogo español, que fue el pionero en empezar a desarrollar toda esta maquinaria que se conoce hoy como la edición génica mediante CRISPR-Caspasa9, ¿vale? Por tanto, esta terapia génica ha pasado de distintas eras evolutivas, ¿vale? Nosotros hoy nos vamos a centrar en el presente que pasa por esa terapia génica de adición mediante vectores lentivirales, hemos dicho, y mediante la edición génica. En el pasado se utilizaban otro tipo de vectores transportadores para hacer esa terapia génica de adición, que eran retrovirus, pero no eran tan seguros como los lentivirus, por eso se han dejado de utilizarlo, ¿vale? Y brevemente os diré que también tenemos ya un futuro, ¿vale?, de edición génica que pronto va a llegar a ser presente, donde no necesitaremos esas tijeras moleculares, no hace falta inducir un corte de cadena en el DNA y seguramente serán en el futuro procedimientos todavía más seguros. Pero, como os digo, hablaremos del presente. También me podéis hacer una pregunta y es, ¿cómo vamos a medir la eficacia, ¿no?, de esta terapia tan ciencia ficción que nos estáis contando? Bueno, pues yo lo resumiría en dos bloques, ¿no? En el paciente, yo que me esperaré ver si esto es exitoso, pues me esperaré que me corrija esa enfermedad que he dicho, ¿no? He dicho que una mutación condiciona una enfermedad y una expresión clínica en un paciente, lo cual, si corrijo esa información, tiene que desaparecer, ¿verdad? También tendré a nivel del propio paciente alguna forma de medirlo. Por ejemplo, hablaremos de las hemoglobinopatías. La hemoglobina normal se convertirá en una hemoglobina normal, por tanto, lo podré cuantificar en el propio paciente, ¿verdad? Y luego también tendremos distintos parámetros más de laboratorio, tecnicismos, que, bueno, pues simplemente os dejo para que os suenen, como son el número de copias de vector que tendremos en cada célula, porque lo leeréis por ahí. La eficacia de transducción o edición, es decir, de todo ese porcentaje de células que llevamos al laboratorio, ¿en cuánto se consigue corregir, no? Esa célula, ¿no? En todos habitualmente. Y otra pregunta importante, ¿no? ¿La duración de estas células es para siempre o se agotan o qué pasa con todo esto? Bueno, pues esto todavía tiene, le falta la respuesta, ¿verdad? Y lo mismo lo haríamos con los riesgos. ¿Qué riesgos tenemos que pensar, no? O en qué riesgos tenemos que pensar cuando hablamos de estas terapias. Bueno, pues los clasificaré así. Potenciales, por ejemplo, cuando utilizamos terapia génica de adición, lo que podría ocurrir es que ese vector o esa información normal se inserte en un sitio que nosotros no lo esperábamos, ¿verdad? Y eso puede degenerar algún efecto dañino en la célula. O en la edición, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que esas tijeras que teóricamente van predestinadas a un sitio se confundan de alguna forma y corten en otro sitio. Podría pasar. Y los asociados, bueno, los asociados los considero los que sí o sí van a pasar, pues porque el paciente se va a condicionar con quimioterapia, ¿vale? De tratamientos que a día de hoy en estos protocolos hay que utilizar, ¿no? Y eso, pues puede condicionar la fertilidad, incluso puede condicionar otras alteraciones en ese microambiente de la fábrica de la sangre, ¿vale? En la propia célula hematopoyética. Por tanto, bueno, en este punto de la introducción, ¿no? Algunos quizás ya estaréis animados como para seguirme en el resto de la charla. Otros igual ya estáis más cerca de la desconexión. Espero que no. Pero ahora pasamos a la parte importante de la charla. Como digo, pues esas bases principales nos van a seguir para servir para entender, ¿no? Cómo haremos la terapia génica en las hemoglobinopatías. Como os he dicho, las hemoglobinopatías, tanto la talasemia como la trepanocitosis, son alteraciones que tendremos en esa hemoglobina dentro del eritrocito. En concreto, veis aquí que la hemoglobina está compuesta por cuatro cadenas, ¿vale? Cuatro cadenas distintas que van a la par. Dos alfa y dos beta. Eso es una hemoglobina adulta normal, vuestra y mía, ¿vale? Cuando hay alguna alteración ahí tendremos una hemoglobinopatía. Pero esa hemoglobina no la tenemos desde el primer momento de nuestra concepción, ¿vale? Cuando estamos en el feto y luego entenderéis por qué os explico esto, ¿vale? Tenemos otro tipo de hemoglobina que es la hemoglobina fetal, ¿vale? Como su nombre indica. La hemoglobina fetal está compuesta por cuatro cadenas pero distintas. Dos alfa y dos gamma. Cuando salimos del vientre, del útero, cuando nacemos, ya empieza el cambio, empieza este paso a la hemoglobina adulta. De manera que una persona adulta normal, la composición de sus hemoglobinas será esta. El alto porcentaje, 98%, va a ser esta hemoglobina A. Dos alfa, dos beta, la que nos interesa hoy, ¿vale? Y cuando tenemos una alteración, una mutación en el gen que codifica esas cuatro cadenas, pues tenemos una hemoglobinopatía. En este caso, el mismo gen puede condicionar dos enfermedades distintas. ¿Por qué? Porque la mutación al mismo nivel, en la misma mediana, va a ser distinta. Cuando hay una mutación cualitativa, que digo yo, hay un cambio de un aminoácido, veréis a continuación que hablaremos de la trepanocitosis. Cuando hay más una alteración cuantitativa, cuando esa mutación, ¿vale?, degenera una de esas cuatro cadenas, hablaremos de una alteración cuantitativa y hablaremos de la talasemia. Por tanto, en la talasemia tendremos ese desequilibrio de las cuatro cadenas, porque la beta no se produce, ¿vale? Las cadenas sobrantes que quedan se van a precipitar en la célula y esa célula va a morir y vamos a tener anemia. Alteración cuantitativa. A diferencia de la trepanocitosis, aquí tenemos una alteración cualitativa. Cambia un aminoácido, cambia la proteína, para que me entendáis. Entonces, tendremos una hemoglobina nueva que se denomina como la hemoglobina S, ¿vale? Esto es muy característico de la enfermedad porque eso cambia la conformación de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo normal es así, circular, mientras que cuando tenemos una hemoglobina S, el glóbulo rojo pasa a tener esta forma de OZ y esto condiciona toda la patología de estos niños. Quiero que os quedéis con el fenómeno de la vasoclusión. Veis aquí que estas células se apilan, hacen como una especie de microtrombos y una clínica, una expresión clínica frecuente suelen ser los fenómenos vasoclusivos, ¿vale? Por tanto, fácil para la terapia génica porque la diana va a ser la misma, es decir, la misma herramienta nos puede servir en este caso para las dos enfermedades, ¿vale? Y vamos a empezar a repasar adición-edición, este esquema que os he planteado al principio, ¿vale? Cuando utilizamos la terapia génica de adición en estas hemoglobinopatías, ¿qué vamos a buscar? Pues meter una cadena globina normal, beta-globina normal, ¿vale? En esas células. En ambos dos intentaremos lo mismo. Eso ya es una realidad clínica, hay pacientes tratados así, hay distintos ensayos clínicos en marcha, incluso ya con resultados reportados. Os hablaré del principio y de lo más actual de lo que se ha reportado en el último congreso americano, ¿vale? Las primeras experiencias en repanocitosis, utilizando la misma herramienta hemos dicho, es el antivirus que va a esa diana nuestra, se trató en 2017. Desde entonces, en distintas fases de ensayos escalonados, como veis aquí, se han tratado más pacientes y en todos, de momento, nos están demostrando eficacia y seguridad. ¿Qué consideramos eficacia? Bueno, pues que la hemoglobina, la anemia, se normalice, como veis aquí, ¿no? De una hemoglobina basal de 8 con 9 pasan a hemoglobinas prácticamente normales. Es decir, esta composición mixta que pasan a tener de hemoglobinas, la hemoglobina defectuosa S y la nueva corregida que le hemos metido, ¿vale? En rojo y en verde, les condiciona esta mejoría de la anemia y les salva de muchas complicaciones que puedan tener. Además, eso va con la clínica. Es decir, hemos dicho que estos niños suelen tener, o pacientes, ¿no? Crisis vasoclusivas. Estos son cada punto, representa una crisis vasoclusiva. Le ponemos estas células y esos puntos desaparecen. O sea, que la corrección a nivel celular se acompaña con la corrección clínica de alguna manera, ¿vale? Y además parece que es seguro. De momento no hay eventos adversos importantes. Aquí alguno me puede parar y decir, hace años se reportaron un par de leucemias sospechosas derivadas a este lentivirus. Esos dos casos fueron analizados de forma muy minuciosa y se concluyó que esas leucemias fueron relacionadas con el acondicionamiento, que no tuvieron que ver con el lentivirus. Por eso, después de ese parón por las regulatorias que hubo en estos ensayos, ya tuvieron luz verde para seguir adelante. Y algo parecido ocurre en la talasemia. Con la misma herramienta, con el mismo ensayo, el mismo lentivirus, hemos tratado ya muchos pacientes. Las primeras experiencias son del 2013 y ya están publicados en New England, ¿vale? Donde más o menos el efecto que veis es el mismo, ¿no? Recuperan esa anemia transfusión dependiente que tienen por definición estos pacientes. En el último as se han reportado ya resultados de un estudio fase 3, donde se tratan 36 pacientes y en todos ellos alcanzan esa independencia transfusional con más de dos años de seguimiento, ¿vale? Por tanto, otra vez tenemos eficacia y parece que también seguridad, porque todos siguen vivos, no hay ningún evento de oncogénesis o de malignidad que hemos comentado que son un poco los más temerosos y de momento siguen adelante. Y luego tenemos la otra forma de hacer la terapia génica, la de editar. En este caso, nuestra diana va a ser distinta. Nuestra diana va a ser la cadena gamma. Por eso os he explicado, os he introducido lo que era la hemoglobina fetal, porque me interesa en este punto, ¿vale? En este caso, la terapia génica de edición en estas dos enfermedades lo que van a intentar es inducir, aumentar la hemoglobina fetal. ¿Para qué? Para que tengamos más hemoglobina fetal y menos hemoglobina defectuosa y que ese componente mixto de ambas hemoglobinas nos dé menos clínica, nos mejore la condición clínica de estos pacientes, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Aquí la revolución científica, ¿no? La maquinaria CRISPR. ¿Qué hace la CRISPR? Bueno, pues, aplicado a esta enfermedad, bueno, pues sabemos que este paso de las cadenas gamma de la hemoglobina fetal a las beta de la hemoglobina adulta, uno de los responsables, ¿vale?, es este factor transcriptor, el BCL-11A. La maquinaria CRISPR lo que va a hacer es bloquear ese factor de transcriptor, ¿vale?, que suprimía este paso, de modo que vamos a quedarnos con más hemoglobina fetal y menos hemoglobina adulta. Y eso va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos anemia. Hemoglobina fetal más alta, por ese bloqueo, menos anemia, porque convive ese componente mixto. Y esto ya es una realidad en pacientes en un New England del año pasado y en las recientemente se han actualizado los pacientes tratados, ¿vale? Todavía en la trepanocitosis son solo tres, pero en todas ellas se consigue, como os digo, este componente mixto y la hemoglobina de 7 pasa a ser de 12, ¿vale? Y algo parecido, ya son tres pacientes tratados, y algo parecido ocurre en los pacientes con talasemia, ¿vale?, que se liberan de las transfusiones. Como veis aquí, gracias a ese componente mixto, cada punto aquí suponía una transfusión, se les pone en las células y desaparecen las transfusiones. Y esto ya se ha reportado en más de 10 pacientes, ¿vale? Y más o menos en todos ellos se reproduce el resultado a expensas de resultados seguros. Por tanto, ¿qué lecciones hemos aprendido de la terapia génica en hemoglobinopatías? Pues que de momento parece eficaz y segura, que esos miedos que teníamos en relación a las leucemias reportadas parecieron ser más en relación al acondicionamiento que al propio lentivirus, ¿vale? Y un concepto importante que me parece que el porcentaje de corrección se dice que incluso el 20% de eficacia que comentábamos al principio es suficiente. ¿Por qué? Porque esa convivencia mixta, el quimerismo mixto, ¿no?, de los que venimos del mundo del trasplante es suficiente para mejorar e incluso curar el paciente. O sea, que no siempre necesitamos eficacias del 100%, porque en algunas enfermedades no es necesario. Pasamos a la tercera parte, ¿vale?, para hablar de otra patología, donde también aplicamos a día de hoy la terapia génica, que es el déficit de piruvatoquinasa. Esto es una enzimopatía, ¿vale? El eritrocito tiene, entre otros constructos, una enzima que se encarga de conseguir energía. Cuando esa enzima no funciona bien, ¿vale?, el eritrocito lo que le pasa es que pierde la plasticidad, ¿vale?, para circular en el tejido circulatorio de modo que es más rígido y se rompe más fácil, ¿vale? Entonces vamos a tener hemólisis y anemia. Y esto va a estar condicionada también por una alteración en un único gen, como hemos dicho. Estos son pacientes, niños, que a lo largo de la vida, bueno, pues van sumando más complicaciones, más comorbilidades y que muchas veces necesitan tratamientos, incluso a veces trasplantes, ¿verdad? Y a día de hoy ya tenemos el primer protocolo en marcha de la terapia génica de adición, donde yo tengo el placer de poder participar, ¿vale? Es un fase 1, por tanto estamos empezando, ¿vale? Estamos intentando demostrar eficacia y seguridad. En ratones ya lo habíamos demostrado, ahora es modelo humano, ¿vale? Así lo hemos diseñado, así está diseñado el estudio, de modo que los dos pacientes adultos ya están tratados, ¿vale? Cuando el primer paciente adulto ha completado el primer año de seguimiento para demostrar seguridad, hemos dado el salto a la primera cohorte pediátrica adolescente, pero todavía no hemos podido tratar el primer paciente adolescente y ya tenemos a la espera varios pacientes más pequeños, más pediátricos a la espera de ser tratados, ¿vale? ¿Qué resultados hemos visto en estos dos adultos que hemos tratado? Bueno, pues eran pacientes mayores para la enfermedad de la que estamos hablando, ¿vale? Que se manejaban con hemoglobinas de 7, 7 y medio y necesitaban X transfusiones al año, ¿vale? Se infundió ese producto transducido con ese virus, ¿vale? Con esa copia correcta del gen y ¿qué se ha conseguido con eso? Bueno, pues en el primer paciente corregir esa anemia. Veis que partía de anemias o de hemoglobinas de 7 y después de la infusión ahí en el día 0, ¿vale? Consigue normalizar la hemoglobina con un año de seguimiento, ¿vale? A expensas de mantener esas copias de vector que os he contado estables, como veis ahí, y disminuir el resto de los parámetros de hemólisis que conocemos. Y algo parecido, con menos tiempo de seguimiento, hemos visto en el segundo paciente, ¿vale? Tenía hemoglobinas de en torno a 7, le ponemos las células y sube la hemoglobina. A expensas de mantener esas copias de vector estables y reducir el resto de los parámetros de hemólisis. Por tanto, bueno, pues los resultados son prometedores, todavía muy preliminares, dos pacientes adultos solo tratados, ¿vale? Pero parece que vienen para quedarse, ¿vale? Estamos pendientes e ilusionados de tratar el primer paciente pediátrico, que seguramente será este año, y afianzar estos resultados que estamos viendo, ¿no? Cinco minutos. Y ya pasamos a la parte final de la charla, donde no podía ser otra de hablar de la anemia de Fanconi, ¿vale? Donde también he tenido el placer de participar en los ensayos clínicos académicos y luego comerciales. Como os he dicho, la anemia de Fanconi no es una simple anemia, ¿vale? Es un síndrome de fallo medular que, entre otras cosas, tienen un fallo de la médula, pero va mucho más allá de eso, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? Tienen predisposición al cáncer, alteraciones sistémicas y demás cosas. También está condicionado por una mutación en un raruta, que habitualmente en el 70-80% el gen responsable va a ser el FANCA. Por eso puede ser una diana oportuna para hacer terapia génica. ¿Y por qué le ponemos atención al fallo medular? Porque es lo primero que desarrollan habitualmente, ¿vale? En los primeros 10 años de vida el 75% va a hacer un fallo medular. Es el primer tratamiento que van a necesitar, ¿vale? Y teóricamente esto podía ser más difícil que escalar el Everest. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer terapia génica donde hay que sacar células madre en un niño que por definición tiene pocas células madre y malas. Entonces, bueno, pues al principio el planteamiento era difícil, ¿no? Pero nos planteábamos distintos hitos para llegar a la cima, ¿no? Como era, pues cómo podemos recoger, en qué momento podemos recoger esas células a estos pacientes que están fallando, ¿no? Cómo luego esas células podrán injertar, ¿no? Anidar en esa fábrica de la sangre, ¿no? Que no son del todo buenas. Y cómo eso puede hacer recuperar la hematopoiesis en estos pacientes que son, que va más allá de una simple anemia, como hemos dicho. Bueno, pues hicimos el ensayo clínico fancolon 1, el ensayo académico, ¿vale? Para dar respuesta a estas tres preguntas que brevemente os lo cuento. ¿Pudimos recolectar las células, hacer aferesis y sacar células madre? Sí. En todos los pacientes incluidos conseguimos sacar células mediante distintos medicamentos. También, con seis años de seguimiento desde el primer paciente tratado, hemos conseguido demostrar injerto, ¿vale? De esas células en esas médulas. Llegan a la médula y anidan, ¿vale? Y además parece que es dosis dependientes, como es lógico de pensar. ¿Y hemos conseguido corregir esta hematopoiesis en estos pacientes? Bueno, pues de momento podemos decir que lo que hemos alcanzado es una estabilidad, ¿vale? Una estabilidad en el fallo medular, no corrección total. Pero sí hemos aprendido mucho en el camino. Hemos aprendido que es seguro y que es eficaz en cierto grado. Podemos incluso concluir que para que tengamos una terapia génica eficaz en estos pacientes, en el ensayo fase 1 o en el académico, lo que hemos aprendido es que necesitamos estadios iniciales del fallo, que cuando el fallo está muy avanzado es muy difícil pararlo, ¿vale? Que para que la terapia génica sea efectiva necesitamos pillarles pronto, por así decirlo, porque los avanzados ya necesitan otros tratamientos de soporte. Pero, desde luego, este camino que hemos hecho, ¿vale?, nos ha ayudado a aprender ese circuito y a dar paso al FANCOLEN 2, el ensayo ya comercial donde aplica de alguna forma estas premisas que hemos aprendido con el primero. Por tanto, me gustaría un poco cerrar la charla más que con conclusiones, con alguna reflexión para vosotros, ¿no? Tiene futuro esto de la terapia génica en estas enfermedades de las que os he hablado. Y aquí ya Ramón me ha abierto mucho camino, ¿no? Ojalá estos resultados en el futuro se afiancen y esto de salto desde el ensayo clínico a una terapia aplicable en la práctica clínica diaria. Pero, desde luego, en ese camino tendremos muchos hitos y obstáculos que superar, ¿no? Desde regulatorios, como hemos dicho, desde ver cómo se puede, cómo podemos ser capaces de producir, ¿no?, estas moléculas, estos fármacos que son tan específicos a gran escala y dónde se van a producir y qué coste va a tener eso, ¿no?, y cómo un sistema sanitario podrá asumir todo eso para que esto pase del mundo del ensayo clínico a ser una práctica clínica habitual. Y simplemente me gustaría cerrar ya dándolos las gracias y agradeciendo un poco la invitación a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, por supuesto. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Josune. Has ganado un minuto, o sea que perfecto. Me has hecho caso. No sé si hay preguntas. El café todavía no se ha hecho efecto. Yo creo que es que no queréis andar hasta el micrófono. Hola, mira, es que, o sea, mi duda es, a diferencia de lo que pasa con las cartes en la terapia génica, ¿esto también se tiene que enviar a un laboratorio o se hace en la propia sala blanca del hospital o cómo...? Depende un poco cómo sea el ensayo, ¿no? Por ejemplo, el FANCOLEN 1 académico que hemos dicho, pues eso es un ensayo académico que se hace en el propio laboratorio del centro o, en nuestro caso, en el CIEMAT, no, con colaboradores. El FANCOLEN 2, por ejemplo, ya es un ensayo clínico comercial de Rocket Pharma. En este caso, pues esa féresis se manipula y se transduce en un laboratorio centralizado, en este caso, en Europa, en Lonza, ¿vale? O sea que depende un poco del tipo del tratamiento que estemos hablando. Lo mismo pasa con los de déficit de piruvatoquinasa. También es de Rocket, se produce en el mismo centro. O sea que igualmente las células del paciente tienen que viajar a un centro... Sí, nosotros los sacamos, los purificamos y una vez purificadas los enviamos para que los produzcan, ¿vale? Los transduzcan. Y luego vienen de vuelta, como ha dicho Ramón, congelados para infundirlos en el momento oportuno. ¿Y lo que se hace en la sala blanca es más tipo ensayo clínico o cosas? En la sala blanca, en los académicos... En la sala blanca lo que se hace es, sí, o sea, el formato es más investigacional, a modo de ensayo clínico, pero fases precoces, ¿vale? Y en la sala blanca normalmente lo que hacen es trabajar con los vectores lentivirales, ¿vale? En esas condiciones de seguridad, ¿vale? La féresis se hace fuera, por así decirlo, ya la otra parte del proceso se hace dentro de las salas blancas. Si es un ensayo académico, pues en el centro en el que estemos, si es comercial, donde ellos digan, por así decirlo. Y otra duda, ¿es una dosis solo lo que se...? Sí, normalmente, para que os hagáis una idea, ¿no? Pues, por ejemplo, en estos últimos ensayos de déficit de piruatoquinasa se exigen muchas células 34 para que ellos aseguren la producción, ¿vale? Por ejemplo, nos exigen 20 millones por kilo de peso del paciente para asegurar una infusión de productos de 2 millones por kilo. Es decir, en ese transcurso de purificarlos, de transducirlos, se pierden un montón de células. Y siempre se saca un backup. Un producto se deja sin manipular por lo que pueda pasar como seguridad, ¿vale? Pero se sacan mucha cantidad de células para intentar producir estos medicamentos. Otro contexto totalmente distinto es, por ejemplo, en el fancón. Y no puedes aspirar a sacar 20 millones por kilo porque están en fallo. Ahí aspiramos a menos. Pero dependiendo la mayoría de los protocolos nuevos de terapia génica en inmunodeficiencias y demás, exigen mucha cantidad de células. Porque en el trayecto, hasta que llegan de vuelta, se pierde. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber si la de panocidosis es exactamente igual que lo que se conoce como anemia de células paciformes. Exactamente igual. Entonces, saber, ¿ahora mismo si habéis notado un aumento de prevalencia con la población? Porque tengo entendido que afecta más a la población de razas diferentes. Bueno, entonces, ¿habéis notado en los últimos años...? Debido a las corrientes migratorias ya es una enfermedad de distribución casi mundial, diríamos, ¿no? Y, por ejemplo, desde que en determinadas comunidades se hace diagnóstico al nacer, ¿no?, de distintas embolobinopatías donde se incluye la de repanocitosis. Y a día de hoy, comparado con hace 20 años, por ejemplo, las tasas diagnósticas son más altas porque las detectamos antes, porque se hace un screening, ¿vale?, en el recién nacido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Entonces, sí hay más tasas porque hay más... con la globalización más gente, ¿no?, de lo que antes eran zonas sospechosas, pero también un poco es una enfermedad global, diríamos, a día de hoy, ¿vale? ¿Y hay una clara relación familiar, de herencia y de...? Sí, sí, vienen condicionadas genéticamente. Por eso, pues, por ejemplo, cuando tú detectas un portador, no un enfermo, sino un portador que lleva 50% de la información, siempre se recomienda consejo genético en la pareja para evitar niños enfermos, ¿vale? Eso es una de las premisas más importantes en la aplicabilidad de los screenings que se hacen en el recién nacido, para detectar portadores y evitar futuros enfermos. Vale, muchas gracias. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias y os unen.